muy buenas los mac 180 están agotados en toda españa en todas las tiendas estamos llegando a la fase de oposición de júpiter y saturno y si no me espabilo me voy a quedar esta temporada sin sin ello tengo que dar las gracias a chau en peña al ver al usuario chau en peña al ver ya que en el último vídeo me dejó un mensaje de que vio que estaba en venta un mac 180 de segunda mano y lo tengo relativamente cerca de casa a una hora y media en coche como podéis ver estoy en el coche me dispongo a recorrer esta hora y media para ver ese mac y si todo va bien en unas 34 horas estaré de vuelta con el nuevo mac 180 curiosamente se vende con la bolsa que ya quería comprar así que es una alternativa muy buena de segunda mano siempre ha hablado bien del mercado de segunda mano en astronomía la gente cuida bien normalmente el material así que vamos a ver qué tal gracias a juan por su ayuda y sabréis cómo ha ido en nada así que nos vemos hasta ahora que nos vemos en el próximo vídeo y Hay poco que explicar del Mach 180 que no haya explicado anteriormente. El antiguo propietario decidió que era buena idea agujerear la tapa para montarle un filtro solar. Tendré que buscar a alguien que me haga una en 3D y dejaremos para más adelante el proyecto parasolar. ¡Gracias por ver el video! Esta vez he querido probar el ASIAIR PRO para Planetaria, solo he conectado la montura por el EQMOD, la cámara planetaria monocroma, la rueda portafiltros y el USB de memoria que llevaba el mismo ASIAIR PRO. Bueno aquí estamos, teníamos que estrenar el MAC 180, finalmente podemos decir que lo hemos podido estrenar, me ha parecido ver que la colimación no es buena, cuando hago intrafoco y extrafoco veo que se va hacia un lado, hacia la derecha y un poco hacia abajo, por lo tanto me tocará ver con alguien que sepa un poco mejor colimarlo, aún así hemos hecho tres vídeos, hemos hecho un RGB de 1 minuto 30, 1 minuto 50 cada vídeo. El ASIAIR es manual, es decir, yo le pongo grabar y cuando quiera termino. No es como el FireCapture por ejemplo, que le digo grabame un vídeo de 2 minutos, a tanto, con exposición y tal. No. Aquí es manual y es algo que no me gusta mucho y tendrían que mejorarlo. porque una herramienta como la ASIAIR, que luego para planetaria no sea lo más óptimo, o te falten herramientas, no lo veo bien. Pero bueno, de momento es lo que tenemos y con esto vamos luchando. Quería probarlo hoy, el Plate Solver no me lo ha hecho, estamos hablando de 2700 de focal, es complicado poder sacar un buen campo para que tenga una referencia de muchas estrellas, también lo entiendo. El Polar Align del principio tampoco lo ha hecho, no me daba error. Supongo que por lo mismo, tenemos 2700 de focal y no tiene suficientas estrellas en el campo y no puedo hacerlo. Hoy solo he conectado la cámara a la ASIAIR y la montura, nada más. Bueno, y la rueda portafiltros. Tengo tres vídeos, mañana veremos que se puede sacar de ahí y será una sorpresa. Ya digo, las sensaciones aunque haya sacado los vídeos no son buenas, porque la ASIAIR no veo que sea muy resolutivo para esto, es mejor traer el portátil y hacerlo todo manual casi, porque es que ni me hace el Plate Solver ni la alineación de la Polar, simplemente para darle grabar, no me sirve. Para planetaria definitivamente el ASIAIR PRO no lo recomendaría. Y nada, primera sesión, esto es lo que hay, y mañana veremos si se puede sacar algo. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta dentro de un rato. Buenas noches. Aún no haciendo el Plate Solver, una vez le dices que vaya a Júpiter con el GoTo, él va y lo deja muy cerca, por lo cual he tenido que solo buscarlo un poco. Y digo, solo y un poco, para no mencionar los minutos o horas que he estado buscando el objeto para poder cuadrarlo en la pantalla. He utilizado una Barlow de Bader de 225x y además un filtro de neodymium de la misma marca Bader. Con esa Barlow consigo una distancia focal de 6075mm. Eso es como si tuviéramos un telescopio de 6 metros de largo. Una vez en la pantalla y en la sección de vídeo del ASIAIR PRO, he tenido que grabar a 1080 porque con menos se me salía de la pantalla. Recomiendan una hora de aclimatación del tubo, en mi caso, entre pruebas, errores, configuraciones y más pruebas, ya llevaba aclimatándose unas 3 horas. Hay que mencionar que la sección de vídeo del software del ASIAIR PRO es muy justita y salvo el formato del archivo, el tamaño y el binning, no da muchas más opciones. La ganancia la controlaremos en el apartado de la cámara. Al final de todo, nos vamos a dormir con el objetivo. 3 vídeos RGB de aproximadamente 1 minuto y medio cada uno. Y el siguiente paso será pasar el vídeo a una sola imagen por cada canal. Para eso, he utilizado AstroSurface. Lo probé con la Luna y la SV Bonnie SV205 hace unas semanas y me gustó. Abrimos el archivo AVI del vídeo. Vamos a Analizar, Registrar. Especificamos en las opciones del apartado 1 que se trata de un planeta o disco. Le damos dos veces con el ratón en la imagen para seleccionarla y le damos a Analizar en la parte 2. Una vez analizados todos los frames, escogemos cuántos queremos apilar y la calidad de estos. En el apartado 4 simplemente le damos a Multipuntos y Set para activarlo. Finalmente, en la 5, le decimos que nos vuelva la imagen en el mismo tamaño que el vídeo. Le damos un nombre y le decimos que el archivo resultante lo queremos en formato TIFF. Este proceso lo realizaremos para los tres vídeos. Después, iremos a la pestaña de Weblets y sacaremos un poco de detalles a relucir y buscaremos una configuración que nos guste el resultado. Guardaremos los parámetros para aplicar los mismos en los otros archivos y seguiremos. Una vez tenemos los tres archivos de imagen finales por cada canal, es recomendable utilizar el programa gratuito WinJuPost para evitar el efecto de rotación del planeta, especialmente Júpiter, que rota aproximadamente cada 9 horas. Para eso, simplemente nos descargamos el programa de Internet. Vamos a Grabación, Medición de imagen y abrimos el archivo. Ahora debemos cuadrar la circunferencia con la imagen del planeta. Y lo haremos automáticamente pulsando la pestaña pequeña de arriba que pone AJ, Contorno y Detección Automática. Guardamos el archivo y hacemos lo mismo con los otros dos. Ahora vamos al apartado de herramientas y a de rotación de imágenes RGB. Añadimos los archivos en cada canal correspondiente y escogemos uno de luminancia. En mi caso, he escogido el rojo. Y ya solo le damos a Compilar imagen. Ahora tenemos un archivo con los canales RGB unidos y el último paso será darle algún retoque con un editor fotográfico. Debo decir que no tengo experiencia en WinJuPost y es la segunda vez que utilizo AstroSurface. Y el resultado creo que ha quedado un poco sobre procesado. Aún así, era solo una prueba para ver en qué condiciones teníamos el Mac 180 y de paso ver si el Asier Pro nos sirve para planetaria. En mi opinión, siempre que tengamos distancias focales relativamente altas, como puede ser 1500mm para arriba, no lo recomiendo. Y hay que tener en cuenta además que si utilizamos bar lows, ese factor se multiplica. Además, tengo que deciros que estoy preparando un upgrade de este tubo que espero mostraros en unas semanas en otra prueba con Saturno. Veremos si conseguimos ir mejorando. Hasta entonces, os dejo con el resultado de Saturno. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!